Música Bueno, seguimos en Entre Todos, ahora estamos con Ricardo Burgayle, ex ministro de Agroindustria, aunque ha ocupado y ocupa todavía muchos roles y espacios dentro de la política formoseña, y la idea es en este bloque que nos comente cómo cierra el año y cómo lo empezó, nos pasó rapidísimo. Ricardo, gracias por venir. Hola, Eliana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien y contenta de poder tenerte en este nuestro espacio, en nuestro programa. ¿Cómo empezaste el año? ¿De qué manera? Bueno, empecé mucho más distendido que de lo que terminé, ¿no? Porque empecé abocándome a lo mío, yo me fui el año pasado, fin de año, del gobierno. Me fui del gobierno, no me fui de Cambiemos, digamos. Sigo teniendo muy buena vinculación con todo, con el gabinete, con el presidente. Y me vine a trabajar a mis cosas. Yo cuando decidí no ir a Europa fue porque prefería atender mis cuestiones particulares. Lo que estamos en política, tenemos nuestras cosas, algunos tienen sus estudios, otros su negocio, otros su profesión, yo tengo las actividades del campo, y si no lo atendés te va a ir muy mal. Yo felizmente vine, me estoy ocupando de mis cosas, también por supuesto que sigo haciendo política, con el grupo político que tenemos. Así que lo empecé mucho más tranquilo, sí con preocupación por todas las cosas que pasan, porque uno lo vive como ciudadano, lo vive como contribuyente, como productor, con preocupación pero con esperanza y con convicción de que esto va a ir hacia un camino mucho mejor en economía. Yo creo que las autoridades van a encontrar el rumbo adecuado y que, bueno, lo más difícil esperemos que ya hayamos superado, que nos encaminemos. Porque hay cosas que duelen y hay cosas que tenemos que combatir entre todos y que es la pobreza. Hoy los argentinos tenemos un único enemigo que debiéramos tener. Hoy cuando es Boca contra River, Kirchnerista contra Macrista, yo creo que esa no es la pelea. La pelea, el único enemigo que tenemos que tener es la pobreza. Hoy uno de cada tres argentinos es pobre. Y los que estamos en la política, los que estamos en la sociedad, la gente, tenemos que ser conscientes de eso. Este país, que decimos que tiene tantas bendiciones, tenemos uno de los peores indicadores sociales. Y que no es un problema solamente de este gobierno, solamente del gobierno anterior. Es un problema de muchos años y estructural en la Argentina que tenemos que resolver. ¿Pero reconoce el gobierno en qué escenario está? Sí, claro. Digo, aquí en Formosa, ¿no? Cuando uno escucha las declaraciones que se dan en los medios de comunicación por parte de quienes, bueno, manejan la cosa pública y bajan políticas de Estado. ¿Se reconoce el escenario o no? En realidad, el gobierno nacional reconoce el escenario difícil que tiene y lo dice el presidente. Desde el presidente para abajo lo dicen todos. ¿Y el provincial? El provincial nunca reconoció nada. Si, digamos, cuando yo lo escucho al gobernador decir que no le hicieron la obra más importante que quiere en tres años, cuando tuvo hace 24 que está. Entonces, yo digo, pero te olvidaste de 21 años para atrás, doctor. Yo creo que el gobierno provincial no reconoce absolutamente nada. No trabajó bien con el gobierno nacional y me consta a mí, porque yo he intentado trabajar con el gobierno provincial. Pero siempre lo que pretenden decirte desde la provincia es qué hizo para Formosa. Pero Formosa te la alambran. Formosa no permite que ningún ministro hable con un ministro de nación. No hay una sola foto de un ministro provincial dialogando con un ministro nacional, salvo en esas reuniones del Consejo Federal. Ningún intendente puede recibir absolutamente nada del gobierno nacional. Entonces, es muy difícil trabajar con la provincia de Formosa. La provincia de Formosa no reconoce que es una de las provincias con el peor producto bruto per cápita. Es decir, el nivel de ingreso de los factores de producción, de los salarios, de todo. Del país somos una de las provincias que menos desarrollo industrial tiene, que menos exporta en el país. Somos una de las provincias que más relación de dependencia con el Estado tenemos y menos participación del sector privado. Ahora, cuando vos mirás al nivel de la provincia, yo veía en el anuncio del gobernador del bono de 5.000 pesos, ¿no? Yo decía, dio un 20% de aumento de sueldo del gobernador. 10, 5 y 5. Entonces, dice, claro, culpa del gobierno nacional es la inflación. Pero gracias al gobierno nacional, el gobierno provincial mete en el bolsillo el 45% de inflación y saca del bolsillo el 20% de inflación. Y se queda con el 25% en el bolsillo. Entonces, yo escucho y veo funcionarios que aplauden y se destrozan las manos de aplausos, pero se olvidan que a la gente, el gobierno nacional, vía la inflación, que es el peor de los impuestos, porque esto hay que reconocer, la cuestión de inflación, está mal. Pero el gobierno provincial sustentúa eso y no le aumenta los salarios a la gente. Seguramente en marzo del año que viene, el gobernador, después de un año de no pagarle a la gente, va a decir que va a aumentar por encima de lo que dan otros sectores. Pero bueno, es muy difícil trabajar con el gobierno provincial de esta manera. Es muy, muy difícil. ¿Y cómo cerraste el año, Fontana? Porque hace poco tuvieron una importante reunión. La verdad que hicimos... ¿O una reunión amena en este caso? Hicimos una reunión, porque uno... Hay gente, tenemos dirigentes en todo el territorio provincial y a veces no los podés ver a todos y a veces no los podés atender a todos. La verdad que fue muy bueno reencontrar con mucha gente, mucha gente que nos acompañó en los momentos buenos, no tan buenos, en los lindos momentos. Entonces hicimos una reunión muy buena. Yo le agradecí mucho porque invitamos a algunos amigos, como Adrián Bogado, como Juan Zaragoza, Vicente Joga, los dirigentes de nuestro espacio que estuvieron y de algunos otros partidos, aliados al justicialismo. La verdad que fue muy bueno. Yo dije, fue una reunión sin lanzamiento de candidatura ni aval de ninguna candidatura. Una reunión para despedir el año y a Sahari. Y bueno, pero sí pensando en lo que viene. A ver, las cosas tampoco son tan inocentes. Nosotros históricamente hemos conformado un Frente Amplio Formoseño y queremos que sea amplio, tal como él dice. No es la primera vez que nos reunimos con dirigentes del justicialismo. De hecho, hoy Saliva, que es un dirigente justicialista, es diputado provincial entrando por el Frente Amplio Formoseño, en la boleta del Frente Amplio Formoseño. Entonces, en el año 2015, cerró el Frente Amplio Formoseño y llevaba a distintos candidatos a presidente en la boleta. Entonces, lo que nosotros decimos es que si queremos cambiar la realidad de Formosa, nos tenemos que juntar todos los que pensamos que hay que cambiarla. Y los que estábamos ahí, somos una parte, no somos todos, somos una parte de los que creemos que hay que cambiar la realidad de Formosa. Seguramente hay muchos más, bueno, ya vendrá el momento de juntarnos. Pero lo más lindo fue juntarnos en Pirané, la verdad que comimos un rico asado, agradecimos al dueño de casa, al Ario y a todos los que fueron. Es muy lindo, muy lindo. Para vos, digo, Ricardo, ¿cuál va a ser el desafío más grande o el más importante que tenga que ver con la construcción de este espacio que está hablando? El desafío más importante es darle la respuesta a la gente. En Formosa lo que tenemos que dejar de lado es el yo para pensar en nosotros. Tenemos que conjugar en nosotros en vez del yo. Durante mucho tiempo la dirigencia se vivió mirando el ombligo. Y hoy tenemos que mirarnos a los ojos entre todos. Porque si bien es cierto, y yo no niego que hoy la Corte habló sobre la ley del EMA, no se pronunció sobre el fondo, sigo creyendo que es una ley amarracho y burla la voluntad popular, pero también tenemos nosotros los dirigentes de la oposición que mirarnos un poquito más a los ojos, que dejar de pensar solamente en los casos individuales. Entonces, ¿cuál es el mayor desafío? Poder ser parte de un espacio que empiece a cambiar la realidad de Formosa. Quien se mete en política quiere cambiar la realidad. Y a mí no me gusta la realidad política que se vive en Formosa, no me gustan las situaciones de injusticia, las situaciones de apriete que se viven en las empresas, a los trabajadores, a los docentes, a los de la salud pública, al que piensa distinto. Si hoy estaba con un dirigente del interior que nos acompañó en una localidad del interior, le pusieron gente muy humilde, le pusieron agua al tanque de nafta, casi fundé su camioneta, casi se le prendieron fuego. Lo peor que tenemos que tener en política es la intolerancia. Hay que tolerar al que piensa distinto, respetarlo, y por supuesto disentir sanamente. Entonces yo, el mayor desafío es ese, poder darle respuestas a la gente que espera algo de la sociedad y dejar de mirarnos cada uno el ombligo. ¿Y cómo ves? Porque ustedes conversan, tienen reuniones, a los demás integrantes, diríamos, ¿no? Hay muchos que están en esta misma tónica, otros que están mirando y otros que tendrán que hacer... Porque el tiempo corre, ¿no? Uno por ahí dice... Bueno, yo creo que hay que pensar con grandeza. Sí. El que no piensa con grandeza no tiene que tener cabida. Digo, el que piensa con egoísmo tiene que quedar en eso, en una mínima expresión. Cuando todos tratemos de pensar en nosotros en vez de en yo, en mí, ese va a ser el momento. Yo creo que la mayoría, durante todo este tiempo, va desde que yo entré en política en el año 2009, pensamos amplio, fuimos amplio. Da la impresión que quizás hoy haya algunos que quieran cerrar un poquito el círculo, pero creo que no van a tener cabida. Creo que la sociedad nos demanda que tengamos una visión más amplia de la cosa y que por fin nos juntemos para cambiar una realidad que la sociedad nos pide, que la gente nos pide y que, bueno, trataremos de llegar a la mayor cantidad posible. Tenemos esperanza, por supuesto, de ganar el gobierno provincial y muchos municipios, pero todo depende de cómo lo estructuremos. Tenemos muchas responsabilidades, somos unos cuantos que tenemos una responsabilidad enorme y entonces hay que dejar de lado las condecoraciones y ponerse a trabajar y remangarse. Claro. Ricardo, ¿tus deseos para el fin de año, para la gente? Siempre, siempre uno en esta fecha se pone, ya me pongo a recordar a las cosas que pasamos, los que estamos y a veces los que no están, que son de nuestros afectos y eso es casi inevitable. Entonces, lo que uno le pide y es que por lo menos hay cosas que no las podemos solucionar, pero yo quiero que nos vaya bien a los formoseños, que nos vaya bien a los argentinos, que le vaya bien al gobierno, porque si le va bien al gobierno, le va a ir bien a mucha gente que no la está pasando tan bien. Y que tenemos que pensar que hay gente que le cuesta llegar a fin de mes, cuesta llegar, entonces yo quiero que esa gente le vaya mejor, porque son hermanos nuestros. Entonces, por un lado me gustaría recordar, por supuesto, en lo personal y en todo, a toda la gente que estuvo, recordar a mi viejo que no está y a muchos amigos que hoy no están en la mesa, del 24 y del 31, y desearle a la gente que de verdad que queremos que le vaya bien, no importa quién vota el año que viene, es lo de menos. Después del año que viene va a haber tiempo de discutir, pero el día que los argentinos digamos, che, que nos vaya bien, y después discutimos quién gobierna, pero no que yo quiero gobernar y para eso hago todo para que a este le vaya mal. Eso creo que sería una demostración parte de la política. Y hay mucha gente que necesita que hagamos eso, en Formosa, en el país, que haya más tolerancia, que haya más armonía en la sociedad, que sepamos entender al que piensa distinto, que no descalifiquemos. Yo a veces veo a algunos amigos, no tan amigos, pero digamos, del oficialismo provincial, no pueden hablar tres minutos sin descalificar. Yo digo, se puede hablar sin descalificar, se puede reconocer errores, se pueden reconocer virtudes del otro. Entonces cuando veamos y generemos esa sociedad, ese cambio cultural en la sociedad, muchas cosas van a cambiar, y para bien. Así que yo agradecerte a vos, a toda la gente del canal, y a todos los amigos que nos están mirando, una muy feliz noche buena, feliz navidad, y que el año 2019 para cada uno de nosotros sea mejor que lo que fue el año 2018. Y que tengamos armonía en la mesa. No hablemos ni de política, la noche del 24 y el 31, y mucho menos los de Boca vamos a querer hablar de fútbol, ¿no? Porque no ha sido un buen año, un buen fin de año para nosotros. Pero bueno, desearle lo mejor a todos ustedes y para su familia. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias, muy bien. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana aquí en Entre Todos. Muchas gracias. 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 Gracias.